Ahí veíamos a Listorti que se equivocó de estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? Bien, señor. Bienvenido, perdón, perdón. ¿Qué anda haciendo con un carrito de supermercado, Listorti? Pero qué lindo que verlo en vivo, chico, el programa. Me encanta. ¿Puedo venir todos los días? No sé, estamos en confianza enseguida, Listorti, viste como es. ¿Tú estás mirando acá? Bueno, mañana arranca Super Super a las 4 de la tarde. La nueva apuesta de Canal 9. Vamos después, el programa de Dí Termina que también la está rompiendo. ¿Qué me puedo ganar? Te podés ganar 25 lucas. 25 lucas y te vas a divertir mucho porque tenés que saber de precios, tenés que estar atento a un montón de cosas, tenés que recorrer todo el supermercado. En la escografía que armaron, 500 metros cuadrados de supermercado. Es como estar en un supermercado. No, mejor como un supermercado. Ahí está el promo. La verdad que es muy divertido. Los equipos van jugando por segundos, van acumulando segundos y al final del programa esos segundos los usan para llevarse todo lo que puedan. Me encantó la idea. Y los sábados. Especial famosos. Así que lo quiero. Yo quiero, yo quiero. A Beto lo dejamos porque... 4 de la tarde. No, que vaya a Beto. Mañana, no, 4 de la tarde, sábado. No, el sábado a las 10 de la noche. Mañana 4 de la tarde. Todos los días a las 4. Mañana 4 de la tarde los espero. Arranca con todo super, super. El sábado es a la noche. Sí, sí. Después de Edith, Edith, Edith con todo vos también. Está en tus manos de 3 a 4 y después, ni bien termina, arranca super, super. Muy bien. O sea que entretenimiento puro la tarde de Canal 9. Arranca con Magaldi que también se te venía. Te podés llegar a ganar 25 lukitas en mercadería que es hoy en día. Y Torquí. Unos cuantos. Hay que estar al día con los precios, ¿no? Sí, no solo con los precios, sino que tenés que estar atento a un montón de cosas. Precios cuidados. ¿Cómo? Mucha memoria. Por eso yo hago una lista y vos, por ejemplo, tenés un minuto para buscar en todo su mercado una lista de 10 productos. De lo que dijo Listorti. Claro, y tenés que encontrarlo y obviamente el que los encuentra se gana 10 segundos y los van acumulando. Un montón de juegos, ¿sabes? Te va a encantar, en serio, ¿eh? Te va a encantar. Original. Sí, no, te va a encantar. No los quiero joder más, ¿eh? Yo me quedaría todo el día. Ah, mañana hacemos un informe a la noche de... Sí. Si te hacemos un poquito de pelota, tomalo. Te pido, por favor, que yo sea algo que no escaseo ese sentido del humor. Me encanta. Yo me río de mí mismo, no tengo ningún problema, yo me cago de risa. Hagan lo que quieran. No, no, es cosa además de mandar mensajes, che, gracias, estuvo bueno. Muy bien. Pues te vi llorar a vos también ahí, hay una escena que te mostramos nosotros. Me enorgullece ser alquilado de bendita. De bendita. Yo lloro. Tengo, por ejemplo, 18. Tranquilate, tranquilate. Después tengo el... Sí, hubo uno que lloraba. Llorando por mi mamá que cumplí años y en pandemia no la pude saludar. Sí, sí, sí. ¿Y alguno más debo tener por ahí? Sí, tenés, tenés alguno más. No me acuerdo, no me acuerdo. Nos entusiasma el lanzamiento. Che, mañana a las 4 estaremos presentes ahí y que dure una eternidad, José, por vos y por todo el equipo. Yo me conformo con los de bendita, los años de bendita. Que llevan cuánto ya, 15? 16. 16 años. 16 años. 18. Aguante, bendita. Gracias a ti, José. Mañana a las 4 los espero. Me voy al super. Chau. Gracias, José. Los quiero. ¿Cómo te vas? ¿Qué haces, querido? Un natural, un producto nuevo para Canal 9 que va a valer la pena porque aparte, por lo que veo, es un género muy original. Gracias.